El Festival de Cine de Marbella celebra su primera edición los días 16, 17 y 18 de junio, tres días llenos de cine, donde además de las proyecciones de las películas y cortometrajes que compiten en la sesión oficial a concurso, tendrá lugar diversas actividades en las que no faltarán talleres, mesas redondas, etc. El festival lo dirige el productor, director y productor malagueño Ezequiel Montes y cuenta con la colaboración de la Escuela de Cine de Málaga, Cines Goya, Puerto Banus, Gaucho, Noelia Támez, Rosbubois, etc. Además está con nosotros el director también de la película Víctor, que con ella, con esta película, se abre el festival de inauguración con Gerard Depardieu, un gran actor y que todos los días va a haber proyecciones gratuitas para todos los asistentes y el domingo es ya la clausura, el final con la entrega de premios. Muy buenas tardes, saludamos al señor Ezequiel, director y también de la Escuela de Málaga, aquí fomentando a estos actores y que quería saber también quién viene hoy en nivel de esta primera edición, que estés aquí en Marbella y conocer un poquito más de todo este mundo y que lo conozcan también todos nuestros televisores. Bueno, pues el festival nace con una intención muy clara, que es conectar industrias, conectar la industria española con la industria internacional y eso estamos consiguiendo en esta primera edición y después de cara a Marbella hay una cosa que me hace especial ilusión, que es que cualquier persona que le guste el cine y que venga a ver cine y que quiera conocer un poco más de cómo se hace, de cómo se crea el cine, este festival es el suyo. Vamos a tener charlas, vamos a tener coloquios, vamos a tener encuentros con directores, con productores y vamos a ver cómo realmente han hecho sus películas. Entonces, bueno, pues para todos esos amantes del cine que vienen regularmente a ver películas, si quieren saber cómo se hacen, pues pueden venir a este festival y conocer a los protagonistas de las películas. ¿Quién está en el jurado y qué famosos actores van a venir? Porque tenemos entendido que vendrá Carlos Evandés. Sí, en el jurado está compuesto por Paul Lapidus, que es un actor que hace su carrera aquí en Málaga, por Julio Pece, que es el director del Festival de Cine Fantástico de Costa del Sol, y por un grupo de alumnos de la Escuela de Cine de Málaga. Siempre, todos los años, voy a intentar respetar esas tres etapas, o sea, por un lado actores, por otro lado directores de festivales y por otro lado un grupo de jóvenes de la escuela. Y después tenemos un premio de la crítica, que lo otorgan los Globos de Oro, que es una asociación, un grupo de web que se dedica al mundo del cine, que tiene mucha influencia y que estamos muy orgullosos de que estén respaldando este festival. Ellos van a otorgar el premio de la crítica. Y después, bueno, tenemos la presencia, el último día, de Carlos Bardén, que viene a recoger un premio Proyección Internacional. Para nosotros es muy importante que un actor del nivel y la categoría de Carlos Bardén esté en esta primera edición del festival y la verdad que es súper orgulloso. Después hoy, por aquí, por la forma roja, pues van a pasar desde la actriz Elena Martínez, que es una actriz espectacular andaluza, que el año que viene hace su primer largometraje a nivel comercial. Ha hecho ya otras películas, pero esta va a ser un gran éxito, tenéis que seguirla. Y, bueno, vamos a tener desde Chule y Sabio Rodríguez, que son protagonistas de 50 kilos de nosotros, que es un proyecto también que presentamos mañana. Y, bueno, recuerdo Jesús Ortiz, Rafa Chávez, Juan Malara, o sea, hay una serie de actores que van a venir que están respaldando el festival. Pero también el festival no solo es rostros y gente de delante de la cámara. A nosotros nos importa mucho los que están detrás. De esa forma vamos a tener a los directores, vamos a tener a los productores, explicando en primera persona cómo han hecho esas películas. Y para nosotros eso es muy importante. Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena a ustedes, gracias por ustedes por apoyarme. Buenas tardes, saludamos también a don Javier Porcuna, también está también de turismo. Señor Luna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, he sido los primeros puntuales siempre a la cita, que nos agrada mucho. Que estéis apoyando también a los jóvenes, talentos de los futuros buenos actores, que seguramente se conocerán aquí. Bueno, este es el primer festival y lógicamente hay que apoyarlo con la intención de que sea el primero de muchos, que se celebren en Marbella. Y además que se convierta en una cita habitual para los que nos visitan y para aquellos aficionados al cine que puedan venir. Estamos aquí con la ilusión de ver qué es lo que se proyecta en esta primera edición. También apoyando a Ezequiel, que aquí está organizándolo a pulmón, porque prácticamente el apoyo del ayuntamiento se ha referido a organización, a parte del Teatro Boya. Y para agradecerle también que haya apostado por Marbella para la celebración de este festival. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días y encantado de estar aquí. Bueno, dígame cuál es su actor preferido, de los que ya conocemos, como Carlos Bardet, que va a indrar también a los amigos. Mi actor preferido en este momento es Carlos Bardet, ¿no? Hay que quedar bien, hay que quedar bien. Y me voy a preguntar también algo a Miguel Luna. Yo digo lo mismo, Carlos Bardet, lógicamente. Pues nada, muy contento de estar aquí en Marbella, otra vez haciendo cosas nuevas. El primer festival de cine de Marbella y queremos que en los próximos años esto vaya subiendo. Ahora mismo ya somos el segundo festival más importante en la provincia de Málaga. Después de Málaga lleva muchísimos años, este como primero ya empezamos potente y muy contento. Fiesta de fiesta, festival de festival y de verdad pasándonos muy bien. Y la gente que se divierta en Marbella, que es lo que buscamos. La verdad va a venir gente de todo el mundo, con lo cual esto para Marbella, para turísticamente hablando, irá genial, ¿no? Para la ocupación hotelera y... Claro, todo suma, todo suma. Y por supuesto el cine es cultura y la cultura suma muchísimo. Es un segmento más del turismo y la verdad que estamos trabajando los distintos segmentos que nunca se ha trabajado anteriormente, no solamente solo y playa, sino que estamos trabajando todos los segmentos que tenemos en Marbella, que lo tenemos todos. La verdad que sí, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Señor Regueta, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Producido de cine de Málaga. Cuénteme un poquito todo lo que vamos a ver, a ver si se va a desarrollar en esta primera edición aquí en Marbella. Pues espero que veamos cosas estupendas, estoy seguro. Y yo creo que está muy bien que Marbella vuelva a tener un tono internacional, también con el cine. No sé, había hablado en una época de que realmente estaba muy difícil para los directores de cine. ¿Ha mejorado esta situación? Hombre, la economía parece que ha mejorado, pero la realidad sigue siendo difícil. Lo que pasa es que el mundo se ha vuelto muy competitivo. Internet, la gente ha cambiado los hábitos. Todo eso hace que sea difícil, pero que nunca ha habido una época como ahora que se consuman tantas historias. Todo el mundo está viendo cine, audiovisual en todos lados. Así que esperamos que vaya más, seguro que sí. Vengan a vosotros. Bueno, hay que también agradecer a personas que apoyan este primer festival. Lo hacen ellos de corazón, porque también ellos aman el cine. Conocemos a Humberto, a Noelia, a Zulamí, y ellos realmente esto lo viven. Lo viven y los vemos aquí, que bueno, pues estamos encantados de que apoyéis este festival. Muchísimas gracias. Nosotros también, la verdad que siempre estamos apoyando la cultura y esta iniciativa aquí en Marbella es muy bonita y por eso estamos aquí apoyándola. Bueno, tu marido que también es un artista que dibuja de maravilla, también, y yo creo que también, por ahí viene todo, la verdad. ¿Te sorprende con algún corto en el próximo diciembre? Sí, sí, ya me llamaron a mí para los premios Goya, pero los rechacé de manera muy educada, porque creo que hay gente mucho mejor que yo. No, mentira. Bueno, la verdad es que en esta vida uno tiene que ser un poco artista. Nuestra amiga también es una chula, es una escritora de primera. Igual alguna está pensando en uno de tus libros, también hacerlo película o hacerlo. El último libro ya lo tengo previsto, ya tengo, no, ya ha terminado de escribirlo, que se llama El rapto beduino, y ya la ha dado a un guionista, y vamos a hacer una película con este libro. Primicia, ¿no? Primicia, mira, mira. Toco, toco. Anótanos para actores, ¿eh? Más quisiera yo, a ver cómo lo hacemos, todavía no lo sé, pero estamos haciendo el guion ahora, porque ya termine el libro. Muchas gracias, felicidades por apoyar el cine. Muchas gracias, mi amor. Las actividades que rodean el mundo del cine despiertan el interés del público, y yo particularmente me siento muy contento de colaborar al desarrollo de la industria del cine en Málaga. Bueno, y hoy también aquí en Marbella. Málaga, provincia, me refería, y sobre todo en Marbella, claro. ¿Ha podido conocer algo, escuchar del nivel que tenemos en los cortos y los largos que se van a presentar en estos tres días? Bueno, yo participo, soy miembro del jurado, y llevo un montón de tiempo mirando todos los productos que se han presentado al Festival de Marbella. ¿Gran nivel, diría? Sí, la verdad que ha sido un trabajo muy duro seleccionar cinco películas para la sección oficial entre las más de 500 producciones que se presentaron al Festival. ¡Qué realidad, qué lindo se presentaron! Sí, increíble, eso nos demuestra que hay muchas ganas, que van a salir muchas promesas de jóvenes también, promesas de... Bueno, al Festival llegan películas de todo el mundo, de Polonia, Alemania, Irak, Sudamérica, digamos, Estados Unidos. Es realmente, no solamente a nivel local, sino que es un hito a nivel internacional, en consonancia con el nivel internacional característico de Marbella. Muchísimas gracias, me tengo que hacer una foto con usted, ¿eh? Porque yo no me he perdido esta foto, ¿eh? Bueno, señor Cardeña, también, pasando por la alfombra roja, con Kika Caracuero. Pues nada, aquí apoyando una iniciativa que yo creo que es muy buena para la ciudad, que tiene que seguir creciendo, junto con la vicepresidenta de la Diputación. Y bueno, aquí desde el Partido Popular, pues apoyando una iniciativa que yo creo que tiene que crecer mucho más y que Marbella tiene cabida para ese Festival de Cine de alta categoría. Y agradecer a Efe Kiel, a todo el equipo, pues que ha puesto en marcha la iniciativa junto a los cines Teatro Goya y vamos a intentar que siga creciendo y que tenga un festival de renombre, ¿por qué no? Doña Francisca, ¿podrías decirle unas palabras? Sí, feliz de estar aquí esta tarde. Como ha dicho mi compañero Manuel Cardeña, es una buena noticia para Marbella que se recupere un festival de cine después de muchos años sin haber tenido ningún evento de esta naturaleza. Y después, bueno, pues en un marco tan estupendo como son los cines Teatro Goya. Entonces yo creo que es un evento bueno, positivo y que viene a sumar más dentro de la oferta de ocio y de cultura que nuestra ciudad ofrece. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, también tenemos que felicitar a José Jaime y a Sara también por su labor también y de luchar por este cine Teatro Goya todo el año, no solamente hoy, de prepararlo todo, de atender a todo el mundo, de la pregunta del teléfono me imagino que se habrá desbordado también todo el mundo llamando. En fin, una gran tarea y que de verdad es para felicitaros por ello. Bueno, muchas gracias. La idea, bueno, sale de Ezequiel, contamos un festival de cine y bueno, a ver qué pasa. Este es el primer año, parece que la cosa está funcionando muy bien y hay bastante glamour, un poquito de glamour, que en Marbella hace falta. Bueno, ¿cómo habéis condicionado todas las instalaciones? Porque son tres días de proyecciones sin dejar tampoco de emitir las películas que tenéis en cartelera. Entonces, ¿cómo se consigue? Eso es lo complicado, eso es lo complicado porque al ser el primer año tampoco sabes cómo va a funcionar, ¿sabes? Entonces hemos compaginado películas con no películas de festival y la verdad que este año va a ser una prueba y me parece que hemos hecho bastante bien el trabajo. O sea que está ahí en nivel bueno, la organización buena. Sí, correcto, correcto, la verdad que sí, todo está decidido muy bien y la verdad que Ezequiel lo ha trabajado muy bien. Bueno, será con lo guapa que es, que igual algunos directores la contratan próximamente para hacer algún papel. Modelo, modelo o lo que sea. De protagonista de algo, ¿no? No, yo me quedo con el cine, que es lo que me gusta. Muchas gracias y enhorabuena. Mucho abrazo a vosotros. Venga, gracias. Feli Ramos, que además siempre lo hemos acompañado de famosos, de actores, de presentadores, siempre está en los mejores sitios. Ahora pasando por la alfombra roja. Bueno, yo creo que hay que apoyar el Festival de Cine de Marbella y más viniendo de la mano de mi compañero Ezequiel Montes, que es el que lo dirige. Como sabéis, hemos hecho muchas cosas para la televisión de él y apoyar amigos como aquí, Azurita, que ha estado con nosotros en Marruecos también haciendo reportajes. Y amigos que han venido y vosotros que venís con nosotros ahora a nuestros premios que tenemos en Tángel. Todo ya está proyectado. Como hablamos de cine, tus premios están ya todo proyectados, ¿no? Está todo preparado. Están los premios en el horno para entregarlos. Además, Cines Teatro Goya le vamos a dar uno también por esa labor importante que hacen con el cine en España y aquí siendo en Puerto Banu. ¿Me acompaña? Sí, me acompaña Salman Jourra, que acaba de venir con nosotros también de Marrakech, de hacer un reportaje, un joven de estos influencers con miles de seguidores en sus redes sociales y que también se está preparando para actoros. Es que a ver si se le pega algo. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo te estás preparando, qué estás haciendo. Bien, sí, estudiando, sigo estudiando, pero ahora estamos haciendo el modelo más que de actor. Y nada, paso a paso y buena letra, ¿no? Como se suele decir. Es simpático, que ya lo conocíamos de antes, tiene carisma. Yo creo que promete, fíjate, así que vamos a hacer una foto para guardarla de recuerdo cuando ya triunfé ahí en Hollywood, para que se acuerde. Así que esa foto. Hablamos con el señor Ortiz, también director de teatro de aquí de Marbella, y que esa película, este corto, que ya no hablaba mucho de ello, y que al fin vamos a saber de ese gran actor y cómo ha sido este papel. Cuéntanos ya un poco. Pues mañana estrenamos aquí, somos uno de los nueve seleccionados para el festival de cortometraje, del festival de cine de Marbella. Y Matar al presidente es una comedia un poco sarcástica, un poco, no sé, muy divertida. Interpreto a Ramón, a un albañil que quiere cambiar el mundo matando al presidente. ¿Qué presidente? El del gobierno, el de la comunidad, el presidente de una asociación, no se sabe, mañana se verá uno de los nueve cortometrajes. Sí, 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 muy contento. ¿Cómo ha habido representar ese papel? Porque, bueno, tú siendo actor y habiendo vivido muchas experiencias, ¿era un reto para ti quizás o no? Pues la verdad que ha sido un regalo, porque con Pedro Pacheco, evidentemente Filme, es el tercer trabajo que hago, y que te escriban un personaje para que tú lo interpretes para un actor es una joya. Y igual que pasó con Barrio Bajero, otro cortometraje que tuvimos muchos premios, con Matar al presidente Pedro Pacheco, junto con Cuenca, el co-bionista, escribió el personaje pensando en mí como actor, como intérprete. Y la verdad, muy contento porque estamos pendientes ya, estamos ahí preparando el primer largometraje, que si Dios quiere lo haremos el año que viene. Y la verdad que este festival es una maravilla para que conozca nuestro proyecto y que todo el mundo apoye al cine, y sobre todo al cine malagueño, al cine marbellí y al cine español. Ojalá sirva de trampolín para que muchos sigan adelante. Hay que ser positivos y tenemos mucha ilusión, y sobre todo va a estar lleno de un equipazo todo en Málaga, andaluces, malagueños sobre todo, actores, personajes y también equipo técnico, también malagueños. O sea que es una maravilla porque aquí hay un talento impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con Lulu, que también es una artista ella, y que nos va a presentar a los actores que acompaña a Lulu. Buenas tardes, Elena, muchas gracias. Pues quiero presentar el actor principal de nuestro corto, porque yo también trabajo en colaboración con una nueva productora francesa, que se llama Miller Cinemark. Aquí presente está el director de esa productora, el señor Frédéric Becklamiller, y nuestro actor principal, Javier Zurita. Este cortemetraje es un primer ensayo que hemos tenido y estamos muy honorados de haber sido seleccionados para participar aquí en Marbella. Y se llama Encuentro con mi madre muerta. Bueno, ¿cómo suena esto? Bueno, el actor principal. Hola, buenas. ¿Cómo se ha vivido ese papel? Pues la verdad que bien, cuando me lo propusieron, acepté y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer algo con Frédéric. Sobre todo me gustó trabajar con él y sobre todo ahora que tenemos varios proyectos para el próximo año, bastante ambiciosos. Y espero que llegue a lo más alto posible, que seguro que llegará, porque ganas no nos faltan. Eso es lo principal. ¿Cómo ha sido ese rodaje? ¿Con qué dificultades lo había enfrentado? Muchas dificultades. La primera es el idioma. No hablo bien español, pero con el tiempo espero hablar un poquito más. Y ahora, bueno, esperamos un premio en el festival y después encontrar profesionales para hablar del proyecto de largometraje que tenemos con Carmelo Gómez. Y esperamos Gerardín Chaplin. Sí, enhorabuena por tu español, ¿eh? Que nos conocemos hace ya un tiempo y has mejorado muchísimo. Enhorabuena. Felicidades a los tres. Felicidades. Muchas gracias. Quique Mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Director también. Y que bueno, que tenía muchas ganas malagueño, además. Y queríamos conocerte un poquito más, que me hable total este primer festival aquí en Marbella. Bueno, pues muy bien, muy contento de estar aquí en Marbella con nuestra película, con Maniac Tale, que estamos a concurso, además. Y bueno, Marbella es una ciudad que se merece y necesita un festival de cine de estas características. Muy bien por la organización, por el ayuntamiento, que han tenido la valentía de asumir el reto de traer a Marbella un festival de cine, porque una ciudad como esta no puede ser que no tenga un festival de cine en unos cines como estos, aquí al lado de Puerto Banús, en un, bueno, en lo que es el Hollywood de Europa. ¿Cómo ves a estos jóvenes que tienen tantas ilusiones, porque ya tú tienes mucha experiencia, pero qué le diría a los jóvenes que empiezan con esa ilusión, bueno, pues queriendo, claro, triunfar en este mundo? Hombre, pues de entrada animar a que, bueno, a que no pierdan esa ilusión, porque por desgracia el camino del cine es un camino duro, complicado. Luego, al final, cuando uno llega a pequeños hitos, te pueden decir que tienes suerte, pero la suerte es el carácter de seguir, seguir, continuar. Lo bueno, bueno, el problema de los cineastas es que normalmente nos gusta lo que hacemos, entonces creen que no hace falta que nos paguen por ello. Cuando te gusta mucho tu trabajo, será complicado muchas veces, te va a ser complicado que alguien valore lo que haces, pero bueno, que sigan, que luchen, que peleen y que, bueno, cine. Eso, muchas gracias. Venga, hasta ahora. Bueno, el señor Philip, vamos a entrevistarlo porque es el homenajeado, además, en esta primera edición del Festival de Cine. Bueno, pues primero, muchas gracias por atendernos, que estamos encantados de saludarnos a todos. Gracias a vosotros, muchas gracias. ¿Cómo sentís aquí en Marbella? ¿Cómo ha recibido Marbella? ¿Cómo es que Marbella te ha acogido? Wonderful, porque con mi esposa nos volvimos aquí cuatro años. Muy bien, porque hemos llegado hace cuatro años y la verdad que toda la familia se ha ido de Andalucía hace 120 años. Así que es como volver en el país donde estábamos antes. Así que ya estamos de vuelta en casa. Y un niño de tres años que ha nacido aquí en Marbella. Bueno, dice del homenajeado, también es, diríamos, reconocer su trabajo, su labor, ¿no? ¿Cómo es que es el trabajo? ¿Cómo es que vos sentís la reconexión de vuestro trabajo? Estoy muy contento de este festival. Y claro, estoy muy feliz que me han invitado a venir para enseñar la película. Así que es una sorpresa muy grande, gracias a Ezequiel Montes. Enhorabuena. Con chance. Muchas gracias. Saludamos al señor Antonio Meliveo, que también le tenemos que dar la enhorabuena también por participar también en este primer festival de cine en Marbella. Bueno, usted ya es muy reconocido también en Málaga por sus intervenciones. Bueno, soy conocido, yo soy músico de cine. Pero he estado en muchos festivales, pero me encanta venir al de Marbella. Me encanta venir a este festival porque, bueno, estoy como en casa y vengo con mucha ilusión de ver que Marbella retome este festival, que creo que por derecho, como ciudad donde viven tantos artistas como viven aquí, me parece un contrasentido que este festival no se haga. O sea, estoy encantado. El de Málaga sí es muy reconocido, vienen muchos famosos y, bueno, vuelve muchísima gente, ¿no? Quizás algún día lo veamos también aquí en Marbella. Bueno, yo sí he ido mucho al de Málaga, es un gran festival, por supuesto que sí, pero yo creo que el cine necesita siempre de los festivales y de esa promoción que se hace, porque se hacen tantas películas y tan buenas y hay tan pocas pantallas que los festivales le proporcionan muchas veces a los cineastas, nos proporciona la oportunidad de recibir nuestros trabajos y de poder mostrarlos al público, ¿no? En pantalla grande, ¿no? Que no sea siempre la pequeña pantalla, ¿no? Parece que el cine español está un poquito dormido. ¿Empieza ya a despertar otra vez el cine español? Bueno, depende de los años, depende de los años. Hay temporadas que sí, hay otros años que hay, digamos, menos cosechas. Yo creo que el cine español, a pesar de la crisis, ha demostrado que sigue haciendo buenas películas y sigue su expansión a nivel internacional. Yo creo que hay una serie de realizadores nuevos, noveles, que tienen mucho futuro y que yo creo que impulsarán a la cinematografía española lejos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, me parece que hay un problema de sonido que no sé a qué se debe. Voy a procurar ser. Primero, bienvenidos a todos. Ciencia Martínez, bienvenida. Nosotros contamos que es W3C, Alegno. Queremos lanzar un mensaje desde Marbella. Este es el primer festival de cine de Marbella y le agradecemos a Ezequiel su esfuerzo, su dedicación y a que finalmente estemos todos aquí. Pero este no va a ser el último festival de cine de Marbella. Yo les emplazo a todos a estar aquí dentro de 10 años, cuando por esa puerta entren estrellas internacionales, que tengan muy en cuenta que vienen los festivales de cine de Marbella y que están aquí precisamente por el prestigio de ese festival. Es cierto que, aparte de que me estás despitando enormemente este juego que me viene de detrás, me gustaría ser más claro en el discurso. Pero como prácticamente no puedo seguir, solamente darte la enlaura. Bueno, muy buena. Y esperar que todo esto salga muy bien. Esto me recuerda al estupidizador de la televisión, del programa de Pablo Montos. Muchísimas gracias a todos por venir.